Música Bueno y estamos aquí en el cierre de la edición número 13 del festival y una madrina espectacular un número suerte dijiste para mi si mi hijo iba a hacer un 13 después se atrasó se quedó ahí metido tranquilo nació un 15 rompí bolsa el 13 vivo en un 13 casi todos mis números son 13 no, adoro el 13 perfecto, te vas a curar entonces sí Dios quiera sí, sí, sí lo que pasa es que cuando uno hace demasiados esfuerzos por ser consciente y profesional a veces te equivocas cuando yo empecé con dolores muy fuertes en la pierna en la película de Campanella tendría que haber parado un poco pero mira acá mi amiga preciosa ella pone la voz y ella pone la música y el canto qué gran show sí estar al lado de ella que tiene la voz pero no sabés lo que fue la descubrimos un día y dije nunca más te apartarás de nuestro camino qué es trabajar al lado de esta es grandioso te da una fuerza te da una ella dice que yo siempre soy la que la apoya pero no ella se sube al escenario y ya te sentís segura y entonces haces tranquila porque tenemos un gran cariño todo este equipo eso tiene un gran cariño viste el éxito de Solita hoy que lo aplaudieron mucho todo lo que hacemos es lo que yo dije recién a lo del festival de cine ¿no? todo intentamos que esté terminado a mano a veces no sale a veces menos a veces yo me soy muy profesional y me quejo mucho de algunas cosas mías digo y esto es mejor esto es rara pero todos somos así pero la compañera acá presente maravillosa de Adriana Barcia es una maravilla estamos contentos nos gustan los videos de Soli nos gustan los poemas las canciones sí, sí, sí absolutamente así que gracias por haber venido por favor es un placer y muchas gracias a ustedes por venir siempre además el festival de cine terminando un festival de cine con la emoción que da el cine bueno muchas gracias y seguimos con mucho cinema nos vemos en todos lados gracias chau